El técnico ganador con Walter Ipandiani, bueno, se respira un poco más con estos primeros tres puntos del año, ¿no? Sí, evidentemente, partido complicado, un equipo rival armado para estar peleando por todo, y evidentemente generan un montón de situaciones, que creo que el equipo estuvo muy unido, trabajó hoy al 200%, hoy trabajaron por su gente, por su familia, por todo lo que estamos pasando, últimamente, que solo nosotros mismos somos lo que sabemos, y la verdad, hoy me siento orgulloso, hoy me representaron dentro del campo, hoy vi hambre, vi ganas de revertir la situación, cuando perdimos la semana pasada, me fui contento, a pesar de la derrota, con progreso, por cómo trabajó el equipo y cuidó hasta el último momento, que nos meten el gol en el minuto 95, cuidó los detalles, se nos fue el partido por un pequeño detalle, pero nos sirvió para crecer, hoy fuimos más sólidos, trabajamos en equipo, y me siento tremendamente orgulloso. Te iba a preguntar justamente eso de en qué mejoró el equipo del partido pasado, un cócaro que prácticamente fuera de puesto, sé que vos lo pusiste de ahí, le diste la confianza, ahora lo abrazaste de ahí, y también el pibe Ramos en la defensa, un león, finalmente, ¿no? Sí, para mí fue general, el equipo fue general, lo que cambiamos fue en intensidad, hoy fue muy grande la intensidad, el perfil de jugadores que pusimos hoy fue para eso, para poner en aprieto en todo momento a Atenas, que le gusta salir jugando desde atrás, y creo que lo hicieron de gran manera, y cuando la gente se cansó, empezamos con los recambios, y a intentar cuidar más el balón con el perfil de jugadores que empezamos a poner a partir de ahí, así que me siento muy orgulloso, muy agradecido con Danilo, por la gran predisposición que ha puesto el primer día, que nos quedamos sin lateral por un montón de circunstancias, una predisposición tremenda, está cumpliendo con creces para ese lateral, hoy ha sido uno de los mejores del campo, y la verdad, orgulloso, orgulloso de representar a este equipo, a toda esta gente, y hoy poder darles una alegría, para mí me llena de satisfacción. Sé que es un campeonato muy largo para ustedes, estos tres puntos suman importantes para después, en el año se pueden sentir, pasó el año pasado, ¿no? Sí, por supuesto, sabemos cuál es el objetivo del club, de cada uno de nosotros, que es lograr el campeonato, el ascenso tiene que ser sí o sí, lo sabemos, estamos trabajando para ello, y está todo el mundo comprometido, directivas, jugadores, la gente, así que estoy muy contento. Muchas gracias por estos minutos, Walter. Gracias a ustedes, y un saludo a la gente de Basáñez por los 102 años, la verdad que mi pasaje por ahí, mi debut en primera división, y mandarle un beso grande a toda la barriada de Marvill Norte. Gracias, Walter, que pasen bien. Pasó Walter Pandian y Fabián.